Quiero decirte tantas cosas que no pude Asume que te amo por encima de todo Aunque a veces lo dudes Cada discusión nos hizo más fuertes No fue la suerte quien nos unió Y no me alejaría de ti ni ante la muerte Nada fue tu culpa amor Nada de lo que sucedió No quiero verte llorar más Hazlo por mí por favor Pienso y pensaré que fui un idiota Lo daría todo tan solo Por poder escribirte solo una nota Ahora no puedo, desespero joder Que duro resulta estar tan cerca Y saber que no me volverás a escuchar nunca El tiempo pasa lento Aquí no hay pared de cemento Que me pueda separar de ti No sin que antes pueda sentir mi aliento El viento cuando sopla Yo planeé un futuro Pero no lo imaginé Así te lo juro Y me pregunto si es verdad Que podrás perdonarme un día Condenado a estar contigo Cuando no puede ser mía Esto se nubla Y veo que ya no estás No podré salir de todo esto Si tú te vas Quiero decirte Es que ya no hay calor en mí Que no esperan Pues se disfruta Y deja de existir Cometí tantas cagadas Que si te fueras tú Yo lo perdería todo Yéndome yo Tú no pierdes nada Ahora mis palabras Se han quedado mudas Confía en mí He oído decir por ahí Que el tiempo todo lo cura Sentí el dolor Solo un instante Ese instante ya te anhelaba Tantas cosas por decirte Tanto tiempo nos quedaba Cuando todo se acaba Cuesta creer Puta vida injusta Asusta saber Que lo que más quieres Lo puedes perder Joder, dame una última oportunidad No lo puedo aceptar Solo pido un día más De todo a nada En cuestión de segundos El dolor de ver Con tus propios ojos Como se derrumba tu mundo No llores No voy a dejarte sola ¿Me oyes? Te intenté decir Que no sufrí Por mucho que me ignores Aunque lo merezco Porque la culpa ha sido mía Y he salido por la puerta Sin decir que te quería Esto se nubla Y veo que ya no estás No podré salir de todo esto Si tú te vas Quiero decirte Que ya no hay calor en mí Que la esperanza se disfrata Y déjame existir Vete, coge la puerta y pírate Joder, hostia puta Estoy harta de estas putas tonterías Siempre lo mismo Es que me hago en la puta Solo cálmate Te hablaré y si todos se solucionan Como siempre No sé qué está pasando Tampoco sé dónde estoy Me siento solo Como si ya ni supiera quién soy Hay lluvia en el arce Ni el tiempo se ha parado No veo mi reflejo Pero las imágenes que han pasado No entendía nada Hasta que vi mi cuerpo en el suelo No podía creer este destino cruel Que me envenenó Pude ver lo que sentiste Tras recibir la llamada Vi tu cara pálida Sin alma, sin nada Lágrimas caen de tu rostro Sobre nuestras fotos Seré tu relato corto El retrato que cure Tu corazón roto Y aunque me joda Vete con otro Y que te cuide Vive Tan solo pido Que no me olvides Sé que no hay salida Y que ya es tarde Recuerdo la conversación Que tuvimos aquella tarde Y me lo juraste Por favor no hagas ninguna tontería Joder, deja esa cuchilla Dijiste que no lo haría Hay lluvia en el arce Ni el tiempo se ha parado No veo mi reflejo Pero las imágenes que han pasado Y las veo junto a ti Que estás a mi lado Ahora con ganas de volver Porque nuestras familias lloran No estás, no estás, no te voy a salir No te voy a salir No te voy a salir No te voy a decir No te voy a ir No te voy a ir Que la esperanza se guisa No te voy a dejar de existir Y esto se logra Y veo que ya no estás No podré salir de todo esto Si tú te vas Quiero decirte Que ya no hay calor en mí Que la esperanza se disfruta Y deja de existir